Saludos mi gente, les habla Miguel de Jesús Rivera Rincón poético, poetry in motion, en el Bronx en Nueva York El domingo está bastante lluvioso, bastante vallaventoso Así que es mejor quedarte en tu arrane y entrar de lleno en uno de tus pasatiempos Para que puedas matar el día de hoy, para un pez todo el tiempo Este poema más en broma que en serio Para que te rías allá, donde quieres que te encuentres, se titula ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? No lo quieres, porque siempre quieres más Eres tú de esas mujeres, que teniendo lo que quieren Siempre quieren mucho más Más maíz, más bondongo Ya tu tiempo de belleza casi todo ya ha pasado Tú eres un tierno capullo que de la tierra brota Tú no estás en el momento comenzando a florecer Eres en sí lo que eres, una madura mujer ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? No lo quieres, porque siempre quieres más Eres tú de esas mujeres, que teniendo lo que quieren Siempre quieren mucho más, mucho más Abre tu alma y permite que te pueda conocer Dentro de ti sé que existe Un ser bello pa' querer Debes tus años de niña dejarlo siempre guardado En el baúl de recuerdos de buenos tiempos pasados Aunque para ser sincero, reconozco que me encanta Cuando llegas a mi lado y mis dolores se espantan Si me gustas como eres, tu boca me hace temblar Pero si me agitas mucho, todo puede terminar Anímate a ser sincera con el viejo don Miguel Sé que a la buena tú puedes Ir ganando su querer El viejo viene de allá El valle de los sicarios Valle donde el vivir Fue casi siempre un milagro Pa'lante desde el Bronx en Nueva York Más en broma que en serio Con Don Miguel Rincón poético Desde el Bronx en Nueva York ¿Quién te quiere? No lo quieres Aunque siempre quieres más Eres tú de esas mujeres Que teniendo lo que quieren Siempre quieren mucho más Pa'lante con sabor Coge el mensaje Y sigue pa'lante con Don Miguel Ya mismo Don Miguel Le está pidiendo vaya a mi grupo Que le den un poco de Synthetizer Para que puedan relajarse un poquito más Déjate llevar por mi rincón poético Para que puedas sobrevivir No solamente la pandemia Y no cualquier cosa mala que te ataque Usa tu poder mental Usa tu poder mental Llega mi mundo sensorial Para que puedas sobrevivir Para que puedas sobrevivir Para que puedas sobrevivir Para tu entretenimiento Me está diciendo Quien te quiere No lo quiere Porque siempre quieres más Eres tú de esas mujeres Que sintiendo lo que tienen Siempre quieren mucho más Para adelante Coge el mensaje Déjate llevar Vaya No te piques amiga No te piques amigo Ya que todo esto es invención Sensorial De Don Miguel de Jesús Rivera Para adelante Quien te quiere No lo quieres Porque siempre quieres más Eres tú de esas mujeres Que teniendo lo que quieren Siempre quieren Mucho más Mucho Mucho más Dale papá Casi todo ya ha pasado No eres un tierno capullo Que de la tierra ha brotado Tú no estás en el momento Comenzando a florecer Eres en sí Lo que ya eres Una madura mujer Adelante Con sabor Un tierno capullo No te piques No te piques De la tierra No te piques No te piques No te piques Gracias.